El Instituto Nacional de Defensa del Consumidor demanda de mayor inversión por parte de la empresa distribuidora de energía eléctrica en la instalación de medidores del servicio en viviendas, puesto que al mes de mayo registró un incremento interanual del 16% en las denuncias por estimación de factura, que no contempla el consumo real. Los usuarios aducen que se a la falta de un contador energético que han demandado a la empresa. De enero a mayo el número de casos fue de 825 frente a los 787 en igual periodo de 2022. Se siente inconformo porque dice que le están cobrando de más. Lo que recordemos que la empresa todavía no mantiene un subsidio del 25 por ciento. Yo creo que ahí está la cuestión porque ya tiene tiempo de estar con el subsidio y no les ha dado tal vez digo yo a ellos cantidad de dinero para invertir en esto. Pues tengo entendido que ya han comenzado a poner este sistema de cuerpo pero va bastante lento pues porque apenas hay pocos barrios que tienen este sistema. Por su parte la consultoría del gestor al consumidor en su monitoreo sobre el servicio de agua potable registró un número de 110 denuncias al mes de mayo, una cantidad menor en 87 por ciento respecto a 2022 cuando fueron 190 casos, principalmente por falta de abastecimiento así como por exceso de consumo, habiendo mayor incidencia en los departamentos de Managua, León y Estelí. La empresa es bien burocrática en ese particular. Es obligado, que el cliente se ve obligado a suscribir arreglos de pago impositivos también y a pagar el exceso de consumo. Porque si te baja a Ana, la empresa no respeta, se anda cortando el agua con su brigada y se obliga a suscribir un arreglo de pago. Pague dos o tres facturas y después el resto llega a la empresa a suscribir un arreglo de pago. Para este tiempo, años atrás llevábamos 225 a 230 casos. Solo de energía eléctrica. En agua potable, igual. Años anteriores, oportunidad de poder reclamar y no acomodarse a como se está haciendo actualmente. Ambas organizaciones esperan una mayor atención por parte de las empresas distribuidoras de estos servicios básicos para garantizar calidad en el suministro a los usuarios. Anduriña Ortiz, Voz TV.